Y a nuestros clientes, hoy tenemos los grandes momentos de la silla. Pero hay algo que vale la pena reflexionar entre ustedes y yo. ¿Por qué la silla caliente ha logrado esa gran audiencia que ha hecho historia dentro de la televisión en Venezuela? Por una razón simple, cambió el esquema de las entrevistas políticas. Para comenzar, el moderador o entrevistador no sigue la corriente del entrevistado, sino hace lo que harían ustedes, las preguntas calientes. Vean. Creo que el Estado tiene que acabar con las regulaciones, con los controles, dejar que los particulares produzcan. Yo creo en el comercio internacional, yo creo en la privacidad. Pero fíjese que es, porque son frases hechas. No, no son frases hechas. A las frases hechas son las mías, las tuyas que son. No, las mías no son mías. A las tuyas sí son ciertas. No, 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 las mías son la realidad. No, no, pero no tomes ventaja porque eres anfitrión. Las mías no son frases hechas. Lo que yo quiero es que no tome usted ventaja ante ellos, porque quiero saber su capacidad para gobernar. Mi capacidad para decir lo que siento, el país tiene que salir de ese viejo molde de gobierno, que es la rosquita sindicalera, gremialera, los contratistas de obras públicas, imponer el país. ¿Y por qué no decía eso cuando estaba en acción democrática? Pero ¿y cómo que no lo dije? ¿Y por qué entonces formé parte toda la vida en los últimos 20 años de los disidentes, de los aplastados? ¿Por qué entonces enfrenté siempre cuando enfrenté la muria a la maquinaria? ¿Por qué enfrenté a los pedales cuando estaba en la maquinaria? No, es que siempre he tenido la misma policía. ¿Está mi impresión de que usted no quiere tener enemigos? Ese no es el tema, Oscar. Bueno, yo no sé si a ti te complace particularmente tener enemigos. No, es que me complace decir la verdad. A mí lo que me parece que es muy importante es que Venezuela tenga un camino. Exacto. ¿Y el camino que yo le tengo? ¿Cómo vamos a lograr el camino si usted no dice cuáles son las virtudes y los defectos de Irene? ¿Cuáles son los de Chávez? Yo tengo que hacer el programa exactamente como a ti te parece. Bueno, ¿por qué es que yo quiero hacerlo como la gente piensa hacerlo? Yo quiero hacerlo, Oscar, como a mí me da la gana. Pero si lo hace como le da la gana, la gente cierra. Y a mí me da la gana. Muy bien, si cierran, que cierren. Pero a mí me da la gana hacerlo de la siguiente manera, Oscar. ¿Pero cómo sería la manera? Lo que es necesario es que haya una conciencia clara de que se necesita una fórmula que recoja un amplio consenso nacional. ¿Pero cómo la vamos a llegar, esa fórmula, si no analizamos los candidatos, Oscar? Cada uno de los candidatos tiene que hacer esa evaluación, don Oscar. ¿Ellos tienen que hacer? Claro, y nosotros y el público, porque ellos son los que tienen que renunciar. No hubo motines populares, ¿no? El 27 de febrero, mi querido amigo, fue 25 días después de haber tomado posesión Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo vas a decir tú responsablemente? Porque Pérez, el mismo día que llegó, debía haber impuesto un control sobre los alimentos. No, 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 no. Los controles de precios fueron los que impuso Caldera y terminó estrangulando a la economía venezolana. Mira, con los controles de precios de Lucinchi fue que acabamos con la economía venezolana. Ah, me gusta que usted diga eso. Y con los controles de precios de Caldera se estranguló a Venezuela. Ah, pero esa es otra cosa. Pero perdóname, ¿cuál fue? ¿Por qué no estamos defendiendo a Caldera? Pero ¿cuál fue la inflación? Queremos saber si usted tiene condiciones para ser presidente. Pero así es, pero no a través de controles. En los países donde las economías son prósperas, que la inflación son del 1 y 2% anual, no hay controles de precios. Si estoy de acuerdo con ellos, no estamos hablando de los controles. ¿Estás defendiendo, chico, la misma política que está aprendiendo Chávez? No, no, no. Estoy simplemente planteando... Estoy sorprendido, estoy sorprendido que con tu experiencia... Estoy planteando problemas... Con tu vivencia, con tu vivencia histórica, con tu vivencia histórica sigas defendiendo los controles de precios y los controles de cambio. Yo no estoy defendiendo los controles de precios. Yo te garantizo la estabilidad política de Venezuela. Porque un gobierno de Miguel Rodríguez va a enderezar esta economía, va a liquidar el desempleo, va a liquidar la inflación y va a empezar a producir un país próspero, va a convertir a este país en un país desarrollado, va a reformar la educación, va a reformar la salud pública. Pero dígame si es con el mismo paquete de Pérez. Y por eso quiero que me hagas un próximo programa y que me dejes hablar. Tú fuiste miembro de COPE y pertenecías al clan de Luis Herrera. Claro. Eso es nepotismo igual que... No, porque Luis Herrera no es primo mío ni hermano mío. Es que el nepotismo, de acuerdo a su definición original, era la costumbre que tenían los papas de nombrar a sus amigos y nombrar a sus diseños y familiares... Está equivocado, diccionario de la Real Academia Española, nepotismo. La deferencia especial por nombrar en cargos públicos parientes y familiares. Viene de nepote, que significa sobrino y privado del papa, diccionario de la Real Academia Española. Yo respeto tu venerable ancianidad. Magnífico. Pero con todo ello... Yo estoy muy contento de la ancianidad. Estás equivocado. Porque usted sabe que los jóvenes son los que se mueren y yo prefiero ser viejo y no muerto. Está totalmente equivocado. Y además, los cargos para los cuales ha participado mi familia son cargos electos por voluntad popular, no nombrados por mí. Pero diga usted por qué no está bien eso. No está bien qué, presidente. Que yo haya contribuido a estabilizar la democracia en España, que Felipe González hubiera entrado a España después de esa visitación. Desde el punto de vista teórico es correcto. Pero desde el punto de vista de la realidad venezolana es incorrecta, porque con el dinero del contribuyente venezolano, usted estaba trabajando para su ego. ¿Con qué dinero? ¿Acaso llevar a Felipe González allí...? Ese viaje lo pagaba. Señor, yo andaba en Europa, iba a una visita oficial a España. Eso lo pagaba el país. Perdón, pero eso era un viaje que estaba comprometido. Y no le parece ridículo que usted diga que yo meta un pasajero más en el avión, que constituye un daño para Venezuela. Yo creo que un jefe de Estado, en un viaje oficial, no puede llegar alegremente al aeropuerto de Baraja para decirle al jefe del gobierno español, aquí le traigo un contrabando a Felipe González, mi dinero no es para pagar el viaje de Felipe González. Perdón, perdón, pero es que eso no fue para pagar. ¿Pero qué pasa con eso? ¿No es un bien para España? Claro que es un bien para España, presidente. Pero si tenemos hospitales que no funcionan, no tenemos vías de comunicación. Pero si esto no le quito... Mire, esos son argumentos demagógicos y muy tristes. Porque un Estado tiene que gastar en hospitales, gastar en escuelas, pero también tiene que gastar en política internacional. Y la política internacional es la base de cualquier desarrollo político nacional. Nosotras las mujeres tenemos la oportunidad de humanizar esta democracia. Y no lo interprete como un irrespeto. No fue a eso a lo que se refirió Enrique Mendoza, cuando en un meeting pronunció una frase muy interesante, muy folclórica. Por eso le digo que no es un irrespeto a ella. Que decía que con Irene Sábe había llegado el momento en que las mujeres se amarraran en la pantaleta. Sí, y en la otra oportunidad en Falcón me regalaron un par de maracas. Y me regalaron públicamente, delante de 10.000 personas, un par de maracas. Y me dicen, esto sí es lo que tú tienes, un par de maracas. Entonces yo, pues así es, interesante, folclórico. Se está popularizando. Se está popularizando. Es decir, que Chávez debe tener cuidado, porque hay toques allí, ¿no? De otra palabra, de otra palabra que no la podemos repetir. El político venezolano siempre ha invocado la vida privada para evadir la gran pregunta. La pregunta que durante la silla caliente molestó siempre a todos los invitados. ¿De qué vive usted? ¿Cómo es el ñemeo? ¿Cuánto gana? Vean ustedes las reacciones que provocaban. Una cosa inocente que a usted no le ofendería, pero a ellos sí. ¿Cuánto gana usted? Yo cerca de 700.000 bolígares. ¿Y su presupuesto familiar a cuánto alcanza? ¿Usted va al mercado o va su esposa al mercado? Cuando podamos ir, vamos, vamos juntos. ¿Y el presupuesto familiar con cuatro muchachos que tienen ustedes a cuánto alcanza? ¿Cuánto gastan ustedes en comida? Mira, cerca de unos 250.000 bolígares. Pero por supuesto, yo tengo la ventaja que mi mujer me ayuda en los gastos de mi hogar. ¿Cuánto gana usted? Bueno, mira, Oscar, yo he estado siguiendo la silla caliente como la mayor parte de los venezolanos. Y creo que ya la gente no cree ni siquiera en lo que uno dice. Y por eso hay que mostrar los papeles. Aquí tienes, estamos a fin de quincena, aquí está mi quincena. ¿Cuánto recibe usted? Yo creo que esto lo dice perfectamente. Aquí dice 423.500 bolívares. Es la dieta de mi quincena. Y aquí están las deducciones de lo que yo tengo. Esto es lo que yo pongo. Ahora sí te puedo decir una cosa. No sé si ya se logró ver. Yo soy de los que me siento orgulloso del trabajo que hago. Y creo que me gano mi sueldo. Como siempre he hecho en mi vida en cualquier actividad que haga, porque trabajo bastante. Como presidente de comisión, usted gana como diputado 847.000 bolívares. Más 35.000 bolívares, más como presidente de comisión. Por la caja de ahorro recibe 40.000 bolívares. Y por gasto de representación 80.000. Eso da 1.003.000. Así es. Bueno, pero no fue la cifra que dijiste. No, yo te mostré lo que yo recibo. Ahora tú me pediste, tú me estás agregando lo que se calcula al final por los bonos que te aportan en la caja de ahorro, que uno no los ve me jamé, pero que los recibe al final, como además es correcto. Y te advierto una cosa, yo creo que eso es poco para la responsabilidad que uno tiene. No, 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 si no discutimos si es poco o no. Lo que discutimos es que usted guabinió con la frase. En absoluto, mostré el papel. ¿De qué vive usted? Yo vivo de lo que he producido en mi vida. He trabajado mucho, he trabajado muchísimo. En este momento, por ejemplo, ¿cuánto recibe de sueldo? Bueno, como alcaldesa tengo un sueldo de 741.600 bolívares, por supuesto. Allí tengo que reducir lo que es impuestos sobre la renta, lo que es ley de política habitacional, lo que es pago de seguro social. Sin embargo, llego a recibir mensualmente aproximadamente 500.000 bolívares. Pero yo he producido toda mi vida, Oscar. No solo de muy temprana edad, yo soy independiente de los 18 años. Vivo de mis amigos. Por ejemplo, en estos momentos vivo en la casa de mi madre, donde viví siempre porque no he tenido casa. Y voy a mudarme ahora a la urbanización San Román porque el señor... Ahora, esos amigos, esos amigos que le financian la campaña, ¿quiénes son? Podemos conocer dos, tres, cuatro, cinco. Claro, puede conocerlos todos. Por ejemplo, mañana me voy a Ciudad Bolívar en el avión del señor Joaquín Bello, don Joaquín Bello, quien posee desde hace casi 50 años el matadero de los Teques, un ganadero solvente, honorable, a quien quiero mucho y confío en mi proyecto, don José Aldariz, Pepe Aldariz. ¿Cuántos amigos le ayudan en este proyecto? Yo diría que unos... 10, 15, 20. Unos 7 u 8 amigos realmente cargan con el 40, 50% de los costos.